¿Sabías que no todos los difuntos pueden regresar el Día de Muertos? Esta celebración es más que solo altares coloridos, es una tradición profundamente arraigada en la cosmovisión prehispánica, llena de simbolismo y misterio. Cada año entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, las familias se preparan para recibir a sus seres queridos que han partido. Es un reencuentro entre vivos y muertos, pero no todos pueden regresar en su primer año. Los altares del Día de Muertos están llenos de simbolismo y cuentan con elementos que guían a los espíritus en su regreso. Se coloca agua para calmar sus sed tras el viaje, sal para purificar y proteger, velas para iluminar el camino, pan de muerto que simboliza la fraternidad, flores de cempasúchil, cuyo aroma y olor vibrante atraen a las ánimas, calaveritas de azúcar que representan la aceptación de la muerte y el papel picado, que simboliza la unión entre la vida y la muerte. También se incluyen los alimentos y bebidas favoritas del difunto, además de su fotografía, para que el espíritu sepa que el altar fue preparado especialmente para él. Sin embargo, no todos los difuntos pueden regresar en su primer Día de Muertos. Según las creencias, aquellos que murieron en los meses de agosto, septiembre y octubre de ese mismo año, no deben recibir una ofrenda, pues su fallecimiento es reciente y su alma está en proceso de cruzar hacia el Mictlán, el inframundo en la mitología mexica. Este viaje espiritual es largo y se dice que dura cuatro años, tiempo en el cual el espíritu se enfrenta a obstáculos que prueban su fortaleza antes de llegar al descanso eterno, donde se reencuentra con Mictlantecutli y Mictecasihuatl. Deidades de la muerte en la tradición mexica Las personas que fallecieron en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de este año, pueden recibir un altar en esta festividad del Día de Muertos. La tradición considera que ya han tenido suficiente tiempo para recorrer el camino hacia el Mictlán, el lugar al que llegan las almas después de la muerte. Al cumplir este proceso, se les permite regresar al mundo de los vivos durante esta fecha especial y disfrutar de la ofrenda que sus familiares y amigos preparan en su honor, llena de alimentos, bebidas y objetos significativos. Por otro lado, las personas que fallecieron en los meses de agosto, septiembre y octubre de este año, aún están en la etapa inicial de su viaje hacia el Mictlán, dado que su cruce apenas comienza y no pueden regresar ni recibir ofrendas este año. Sin embargo, se cree que para la siguiente festividad del Día de Muertos, ya habrán completado su recorrido y estarán listos para recibir un altar y participar plenamente de esta celebración junto a sus seres queridos El próximo año, los que fallecieron en noviembre y diciembre del año pasado, sí pueden tener un altar en este año. Según las tradiciones prehispánicas, es mejor no poner una ofrenda para alguien que ha fallecido recientemente, ya que su alma aún está en transición y podría quedar atrapada en un estado intermedio sin alcanzar el Mictlán, el lugar sagrado donde las almas encuentran su descanso eterno. Se cree que este limbo dificulta su viaje, ya que el recién fallecido aún no ha completado el proceso de adaptación necesario para desprenderse del mundo terrenal y unirse a sus antepasados. En muchas comunidades, esta etapa permite que el alma se libere de sus apegos y encuentre su camino sin interferencias, de modo que en los siguientes años, sí pueda regresar para visitar a sus seres queridos en la celebración del Día de Muertos. A lo largo de esta tradición, cada familia crea su altar como una manifestación personal del amor hacia sus difuntos, adaptándolos según las creencias que se transmiten de generación en generación. Algunas familias siguen las pautas católicas al dedicar los altares el 1 de noviembre para los niños y el 2 de noviembre para los adultos. Otros grupos celebran más días en honor a diversas almas o incluyen elementos tradicionales que integran la visión del Mictlán. Asimismo, la creencia dice que los bebés que fallecen poco después de nacer no realizan el mismo viaje hacia el Mictlán como las almas adultas. En cambio, su espíritu es llevado a un lugar especial llamado Chichihuacuauco. Este sitio sagrado es descrito como un espacio lleno de árboles que ofrecen leche en lugar de savia. Y allí, los pequeños son cuidados y alimentados por uno de estos árboles hasta que llegue el momento de su renacimiento, cuando regresarán a la vida en un nuevo cuerpo. Aunque tradicionalmente estos niños no forman parte de los altares del Día de Muertos, en algunas comunidades se les rinde honor de manera especial. Si el niño fue bautizado, en muchos casos se permite que sea recordado simbólicamente en el altar, reconociendo su presencia en el corazón de la familia. Esta forma de incluirlos varía según la religión, pero es una manera de expresar el amor y la memoria de quienes desean recordar a estos pequeños en el día dedicado a los difuntos. Pero se les puede incluir en el altar del 1 de noviembre que está dedicado a los niños. En resumen, el Día de Muertos es una celebración para recordar, honrar y celebrar a los que ya no están físicamente, respetando el proceso espiritual de cada alma. Los altares de los recién fallecidos que partieron en agosto, septiembre y octubre, se colocará ofrenda hasta el próximo año, cuando ellos ya estén listos para regresar y disfrutar plenamente de esta festividad junto a sus seres queridos. Si quieres conocer cuáles son las 5 señales que muestran que las almas visitaron tu altar de muertos, mira el vídeo que aparece en pantalla. Si quieres conocer cuáles son las 5 señales que muestran que las almas visitaron tu altar de muertos, mira el vídeo que aparece en pantalla. Ya.